Sí, nosotros pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, a la Basílica. Somos la carita parroquial de la Basílica que tiene la sede aquí en el predio de la Medalla Milagrosa. Abarcamos el sector que abarcamos es todo Valle Ardile, Valle Alberdi, Santa Rita, Las Encrucijadas, Paso de la Virgen. Todo ese es nuestro sector de movimiento que tenemos. Y bueno, realizamos toda la tarea social que nos atañe, ¿no? Hacemos entregas de bolsones solidarios, tenemos el ropero en el que la gente viene a donar la ropa y después viene otra gente a buscarla, la condicionamos, la ordenamos y la tenemos a disposición de la gente que necesita. Y también hemos trabajado mucho con talleres de capacitación laboral. Pero bueno, el año pasado no se ha podido dar nada por el tema de la pandemia y este año estamos esperando con mucha ansiedad porque nos prometieron que nos iban a traer desde el CEDER unos talleres muy lindos de capacitación, así que estamos esperando eso. Pero bueno, se complica todo con este tema de la pandemia. Así que bueno, esperar. Así es, Mirta, tú lo has dicho, se complica todo y generalmente los cursos o talleres están siendo online, ¿no? Vía por internet. Claro. Pero es difícil porque no a todos les llega, ¿no? No, claro. A nosotros, por ejemplo, no nos llega porque el sector donde nosotros nos movemos es medio imposible que les llegue, ¿no? La parte online porque hay sectores muy alejados. ¿Y cuáles eran esos cursos que estaban dictando anteriormente? Y se han dictado cursos de costura, cursos de conserva, cursos de peluquería, bordado, tejido, bordado, todas las técnicas, tejido, todas las técnicas, repostería, panificación. Hemos tenido cursos de hermoso, amplio, amplia, amplia gama de cursos y han venido muchísimas chicas que se han capacitado. Y por ejemplo, de peluquería hay muchas chicas que han salido ahora, están saliendo a trabajar de lo que han aprendido, ¿no? Van por los domicilios haciendo su trabajo, ¿no? ¿Cursos cortos eran, no? Sí, seis meses generalmente, cuatro, seis meses, pero sí se hacían bastante. Y eran muy importantes para nosotros porque se capacitaba mucha gente la que le hace falta, ¿no? Para dignificar su vida, para dignificar su alimento. Llevar dignamente el alimento a la mesa es muy importante. Así es, porque bueno, lamentablemente, aunque no lo creamos, seguimos en el siglo XXI con ciudadanos o gente, digamos, que todavía no ha podido terminar su secundario o el primario, ¿no? En la época que tenemos nuestros tíos, nuestros abuelos, lamentablemente la educación no era mucha, ¿no? No, no, no. Así que bueno, y acá viene gente que, por ejemplo, no terminó el secundario y con estos talleres, estos cursos que se daban, podían hacer una capacitación. Aprender un oficio, ¿no? Como muchos han aprendido, tenemos experiencias muy lindas de chicas que han terminado, por ejemplo, los cursos de costura, que ahora tienen unos microemprendimientos y se manejan con eso de maravilla. Así que eso es un orgullo para nosotros también. Sí, me imagino. Bueno, Mirta, ¿nos podés reiterar qué es lo que están recibiendo ustedes como donación, los días y horario? Los días martes y jueves de 9 a 11, estamos por ahora a la mañana, porque por lo de la cuarentena tampoco podemos venir muchas horas. Este, martes y jueves de 9 a 11, estamos acá y recibimos todo lo que sean alimentos, ropa, calzados, sobre todo. Es lo que mucho busca la gente, calzados, ¿no? Y ropa de abrigo ahora que están buscando mucho también. Así que, y el que quiera venir a ver cómo trabajamos, están invitados. Martes y jueves estamos acá, así que invitamos a todos, ¿no? A todos los que quieran venir y se interesen, estamos acá. ¿Esas donaciones, ustedes las llevan a un determinado lugar o ya viene la gente? Tenemos un fichado de aproximadamente 30 familias fijas, que es las que ayudamos a medida que vamos consiguiendo alimentos, ropa, calzado, la distribuimos en ellos. Y después tenemos los transitorios que vienen ocasionalmente, que son muchos y cada vez son más. Así que, para ellos está destinado todo lo que la gente nos dona, ¿no? Sea alimentos o ropa. Muy bien, Mirta. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cuando quieran, ya saben, pasen. Y los invito, si quieren conocer los talleres, están invitados ahora.